Sí, queremos dar a conocer que ya hemos recibido el reconocimiento municipal, ya somos una entidad de bien público. Bueno, contame, ¿cómo están trabajando? En este momento estamos con asesoramiento para los padres, posteriormente seguiremos con capacitación a los profesionales para que queden profesionales acá en Pilar, porque no hay profesionales que se dediquen exclusivamente a esto. Bueno, un poco apuntan más a eso ustedes, ¿verdad? Sí, se apunta a capacitación y sobre todo en la adolescencia y en el adulto con autismo, porque para los niños, tengan o no tengan obra social, se consigue de una o de otra manera. Lo que no hay es para el adulto, el adolescente y el adulto. Hay mucha gente con ese problema, ¿verdad? Problema de autismo, recalcamos. Sí, cada vez se está conociendo más. Hoy en día el porcentaje de cada 62 personas, hay una persona con autismo, así que tenemos que seguir concientizando, que es lo fundamental, que cada papá tome a tiempo un tratamiento temprano, que el tiempo que se pierde no se recupera, sabemos. Y este es nuestro objetivo de nuestra organización, es poder concientizar a toda la comunidad de qué es el autismo, que cada vez se hable más, se conozca más, y se tome conciencia de que si se comienza con un tratamiento temprano, mejora muchísimo. Y también que acá en Pilar haya lugares para poder asistir a nuestros hijos, ¿no? Porque es muy complicado poder conseguir profesionales que estén altamente, digamos, capacitados para, específicamente para poder atender a un chico con autismo. Y sabemos que si no se da en la tecla, como quien dice, con un chico es muy difícil que el niño mejore. ¿Es fácil detectarlo? Digo, porque hay gente que a lo mejor no sabe que tiene ese problema. Sí, tan fácil no es, pero bueno, de eso se trata de que difundamos para que se concientice y se tomen algunas señales de alerta, ¿no? Para que se sepa cuándo un niño tiene o no tiene autismo, o posiblemente a veces se confunde con un tema de sordera porque el niño no responde. ¿Tú crees que Pilar carece de profesionales para tocar esos temas? Sí, en muchos niveles. Ya sea en la parte pedagógica, los maestros no están capacitados, y también a un médico, un simple médico, un pediatra, no están capacitados. Incluso en darle el lugar de espera. Los niños de nosotros no tienen mucha tolerancia a la espera. Si esperan mucho tiempo puede desencadenar en una crisis por el solo hecho de no haberles dado el lugar en el momento que ellos llegan. Por ahí no los ven con una discapacidad motora y no les dan el lugar que necesitan. Pero el autismo es muchísimo más complicado que eso, porque los ven bien físicamente, pero el desorden de ellos es neurológico y es mucho más complicado de manejar. ¿Pilar Esperanza está trabajando en ese tema? Sí, tenemos entendido que está trabajando, pero como está trabajando y es el único que hay acá en la zona de Pilar, está colapsado. Y necesitan, se necesitan otros lugares donde los niños puedan ser atendidos. No solo los niños. Lo que pasa, perdón, lo que pasa es que están trabajando hasta la edad de 6 años. ¿Y qué hacemos? Volvemos al punto de partida. ¿Qué hacemos con los adolescentes y los adultos? Nuestra mayor parte de vida es, hasta los 18 años a veces tienen contención. ¿Y de ahí en adelante qué hacemos? No deja de ser un niño con autismo, un mayor con autismo, un adolescente con autismo. Sigue teniendo la patología porque es para toda su vida. O sea que necesita atención toda su vida. ¿Cuál es la idea, el proyecto que ustedes han propuesto? Bueno, nuestro mayor objetivo es dar a conocer qué es el autismo, debemos pelear por los derechos de las personas con autismo y discapacidad general. Como siempre venimos diciendo, que necesitamos el acompañamiento de, ya sea de las obras sociales o del Estado en general, para que se dé cumplimiento a lo que una persona con discapacidad necesita y poder capacitar a profesionales, la comunidad general. Ese es el mayor objetivo en la capacitación, porque sabemos que es lo único que abre la cabeza de todas las personas estar capacitado y conocer y entender qué es el autismo para poder ayudar a una persona con autismo o la familia o quien sea.